Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. El nuevo presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, jura su cargo en un momento político extraordinariamente difícil, en un país dominado por el trauma del golpe y por el temor a que éste pueda repetirse. ¡Sin tabuna no! ¡Democracia sí! ¡Sin tabuna no! ¡Democracia sí! ¡Sin tabuna no!